Buenos días, doctor. Buenos días, hija. ¿Qué te trae por aquí? Cuéntame. Pues mire, es que estoy embarazada y me gustaría tener información para interrumpir este proceso. Ay, ¿qué me dices? ¡Qué desgracia, hija! ¡Qué desgracia! Bueno, padre. Digo, doctor, no nos pongamos dramáticos. Bueno, mira, te voy a dar un folleto de una asociación con la que colaboro para que vayas allí y te informen. Te orientarán, te asesorarán... Es una gente muy piadosa. Bueno, es que a mí me gustaría que me informase usted. Bueno, pues entonces te tengo que decir que gracias a la cláusula de conciencia, esa atrocidad aquí no la podemos hacer. Vamos a ver si te encuentro algún sitio. Lo más cerca que te podemos dar es... Barcelona. ¿Me lo está diciendo en serio? Increíble, ¿verdad? ¡Qué cabrones son los catalanes! Pero usted, ¿de qué cueva sale? Voy ahora mismo a poner una reclamación. No, tranquila, tranquila. Espera, espera. Mira, lo vamos a solucionar. Te voy a dar una tarjeta de una clínica con la que también colaboro. Pero allí ya más dices que vas de mi parte y seguro que te hacen precios si no te quieres desplazar a Barcelona. No doy crédito, no doy crédito. Bueno, ellos sí dan crédito y pago a plazos.